No abrense, mira, no abrense, detrás de mí, no bajes. Tírala, tírala, tírala. Vamos, agachadito, chulito. Abre la pierna, chale. Abre la pierna. Vamos, vamos, bajito. Bajito, vamos, menjo. Menjo, esta rola está de frente, menjo. Tienes que pichar, men, hacer la jugada. No abren, te paga, peor. Vamos. Apoy. Tienes que agarrarte el grupo, eh, cabrón. Vale para adelante. Oye, yo te dije a ti, mira. Tienes que agediraste. Tienes que agarrar. E, te digo, embora. Tienes que agarrar.